Muy, pero muy buenos días, ¿cómo andan queridos amigos? Bienvenidos acá empezando el portal, retomando la posta luego de una semanita de descanso, aprovechando estas vacaciones de invierno. Y nada, saludarlos, pero la verdad ayer anoche con una muy mala noticia que me puso en marcha para de alguna manera entrar en contacto con aquellos que están en este momento en Capilla del Monte viviendo esta triste experiencia del Cerro Uritorco prendido fuego. No es un tema menor, no es un cerro más, no es un lugar más, sino que es un lugar que sabemos que es un lugar sagrado y que además un epicentro energético a nivel no solo local, sino planetario. Bueno, lo inmediato, digamos, el instinto, el primer instinto, cuando yo escucho Cerro Uritorco, Capilla del Monte, es Osvaldo Alié, no hay, digamos, es el mejor referente para poder hablar de este tema. Y hoy lo trajimos aquí justamente, hicimos todo un cambio en la programación para que Osvaldo Alié, que además vamos a decir, es el dueño del Hotel Roma en Capilla del Monte, pero además es ingeniero químico, licenciado en química, y bueno, ya hemos tenido muchas oportunidades de charlar con él. Hoy con la idea de que nos cuente qué pasó, qué está pasando, en qué instancia está el Cerro Uritorco y qué repercusión tiene esto a nivel energético, qué lectura se hace de lo que está pasando. Osvaldo, mi querido amigo, respetado y bueno, acá, feliz de tenerte acá, ojalá me hubiera gustado hablar de otro tema, pero esto está pasando y no quiero hacer la vista gorda, y te agradezco un montón que hoy puedas conversar con nosotros. Bueno, seguro Magda, te agradezco la deferencia y la presentación, y como vos bien decís, podríamos estar hablando de cosas mucho más importantes y mucho más lindas y aguriosas, pero hoy tenemos nuevamente y en forma reiterativa el Cerro Uritorco en llamas. Y esta temática que se viene produciendo últimamente tiene que ver neta y exclusivamente con la falta de conciencia de quienes tienen en su poder la propiedad del Cerro Uritorco, y me refiero a la familia Anchorena, no porque sea la familia Anchorena, sino por la falta de nivel de conciencia. Podría ser cualquier nombre, pero si ellos cobran una abultada cifra de dinero para que el Cerro sea visitado por personas y no entienden de que la gente tiene que subir con guías, no pueden subir solos, porque no está en toda la gente el cuidar un ícono, que no solamente es ícono de la naturaleza, y además es parte de la cuenca, donde nosotros recogemos agua para suministro en el pueblo, porque la otra se diga el dique y el cajón, que está en la otra punta, hacerlo así en forma tan desprolija, y además con gente que no tiene ni el más mínimo conocimiento de lo que están haciendo, porque más que tratar cuando van los turistas, los maltratan. Y esto yo lo estoy diciendo con este tenor de, digamos así, poniéndole cierta fuerza, porque duele muchísimo, Maga, que un cerro, un ícono, tan reconocido a nivel internacional, no sea cuidado como debe ser cuidado, y además sagrado como lo es, porque lo quieran entender o no, Maga, acá desde los incas y todas las comunidades indígenas de América del Sur, confluían en peregrinaciones a esta zona, porque consideraban que acá se encontraban con sus ancestros y aprendían, y terminaron dándose cuenta en la conjugación con los indios comechingones, que en realidad acá despertaban al nivel de conciencia y a su conocimiento interpersonal y su desarrollo evolutivo. Entonces, si esto lo siguen tomando a la ligera, como lo están tomando, y lo único que buscan es amontonar dinero, y descuidar un recurso tan valioso, y que le permite además a Capilla de Montes un atractivo turístico, yo creo que en definitiva las autoridades, tanto de la comuna como de la provincia, tienen que tomar una medida ya definitiva con esta gente, porque el gasto lo paga todo el pueblo después. ¿Qué sería una medida, Osvaldo? Porque bueno, vos me contabas que la entrada es bastante cara para subir al cerro, o sea, acá falta como, digamos, de acuerdo a tu mirada, ¿crees que la comuna debiera, o el gobierno local, debiera exigirle a esta gente que pusiera, qué sé yo, gente cuidadora a lo largo del cerro para que este tipo de sucesos no pasen allá? ¿Dónde está la falla acá puntualmente? Porque uno no puede poner un guía por cada persona que suba, esto, digamos, cae de maduro, pero ¿qué es lo que vos como ciudadano, y además como custodio energético también del lugar, ¿no? Es que, fíjate, yo no digo un guía por persona, sino hacer grupos como hace, por ejemplo, vos tenés un paseo serrano, que también es emblemático, como es los terrones, y ahí conjugan grupos de gente y los guían, y además les explican, los van hablando, los van haciendo sentir la vibración de la zona, y van mejorando el servicio. Tienen hasta lugares donde, pese a la sequía, podés acceder a tachos de agua, acá no hay absolutamente nada, a eso me refiero yo. Con la tecnología que tenemos hoy, y en el sendero del Cerro Vitorco, tendría que haber sistemas de aspersión. Yo no digo que vayan a aspersar todo el cerro, por lo menos la zona del camino, ayer se quedó gente encerrada en el fuego. Bueno, por eso, ¿cuál es la situación actual? Porque vamos a ir compartiendo imágenes que nos fueron llegando a través tuyo y de otros lados también, de lo que está pasando. ¿Cuál es la situación actual del fuego? ¿Está controlado o no? ¿Hay daños? ¿Hay gente que ha salido mal en esta situación? ¿No hay heridos? Porque eso también es importante saber. Hablemos de lo que está pasando. No, no, no. En esta oportunidad, gracias a Dios, no hay heridos, y no hay casas que hayan sido tomadas porque el fuego comenzó a bajar, pero si anoche hubo evacuados, más por miedo que por cercanía del fuego, si bien estaba cerca, pero el viento fue cambiando y fue permitiendo, como ahora que la zona baja, ya está como, han hecho como un cordón de control para que no se venga más cerca de donde hay viviendas, y ahora ha tirado hacia la zona de Hongamira y Cerro del Pajarillo, el fuego. Pero mientras tanto, el cerro lo quemó, el obero lo quemó, parte de la parte de las gemelas también está quemada, y esto es bastante reiterativo, te vuelvo a repetir, lo que está ocurriendo. Bueno, y el tema es que acá no, fíjate, los dueños más de una vez amenazaron con cerrar el ingreso porque tienen esa soberbia y esa prestancia de incoherencia total, ¿no?, en el entendimiento de que la gente está... También, ¿cuánto puede pasar eso? Eso es, se les termina el negocio, ¿no?, también, si eso hicieran, o sea, es como una amenaza media absurda. Por supuesto, pero cuando se han hecho acercamientos para tratar de regular situaciones, son personas, ¿viste?, que creen que el poder viene a través de la competitividad y no del saber, y es lo que está ocurriendo acá. Claro, el tema es por qué un lugar de esta naturaleza no es patrimonio, ¿no?, patrimonio... Bueno, no es patrimonio del pueblo, y yo te voy a decir por qué. Cuando pudo llegar a ser patrimonio del pueblo, que Fontaine Silva, la familia que poseía el Cerro Huitorco, y mirá que nada es casual, ¿no? Bueno, mi abuelo, por parte de mi mamá, cuidó el Cerro durante muchos años. Lo subía una vez por día, lo pintaba, limpiaba, y preparaba con su piquito los lugares donde estaban más peligrosos. Allí mi abuelo vivió mucho tiempo. Cuando la familia Fontaine Silva, en el año 1986, lo larga a la venta, bueno, aparecen personajes como los Sancho Hena, y como otros, donde el pueblo se movilizó y generamos una fundación llamada Cerro Huitorco. Te digo que esto fue entre el año 1987 y 1990. En el término, Maga, de diez días, esta fundación conectada con otras, había conseguido el dinero de todo el valor del Cerro. Como hubo mucho movimiento por fuera, pero un intendente donde lo que le importaba era lo que él iba a recibir, y me refiero a Walter Coe, que estuvo en el año 1987-1990, que es cuando ahí se intercede, y termina decidiendo por manoseo de parte de la comuna, Fontaine Silva termina entregándolo, vendiéndoselo, al oferente que lo había hecho originariamente, que eran los Sancho Horena. Allí es donde el pueblo pierde la posibilidad de que el cerro quede en poder de la comuna. O, Baldo, decime. Sí. No, no sé si hay algo que quieras agregar de este regalo. No, 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 te quiero decir que en ese momento, hasta desde el gobierno de la provincia que fuimos a hablar, ya directamente lo declaraban patrimonio cultural. Claro, claro. Pero bueno. Osvaldo, ¿sabés qué pensaba, digamos, esto? ¿En qué instancias está ahora? Digamos, ¿está todavía? ¿No se pudo apaciguar el fuego? ¿O sí? No, 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 no. Han hecho un gran cordón abajo. Te digo que la labor de los bomberos, impresionante, y humanamente ponen hasta lo que no tienen. Hay un gran cordón que está evitando, ya ha evitado prácticamente, que el fuego venga en forma descontrolada hacia la zona baja, donde hay cabañas, donde hay casas. Y ahora está tirando hacia la zona del Cerro Pajarillo, que previamente, para llegar a la zona del Cerro Pajarillo, acá están pasando los aviones y los helicópteros tirando agua. Bien, ¿hay teorías o hipótesis sobre cómo se generó este incendio? Todavía no, por ahí es muy temprano. No sé, ¿qué información tenés sobre esto? Mira, de una persona que se autoevacuó anoche y estuvo alojada acá, y se fue esta mañana, y de un matrimonio, por ejemplo, que habían ascendido al Cerro, y cuando quisieron bajar a las 3 y media, 4, ya se había iniciado un foco bastante grande arriba, dicen que ellos empezaron a sentir el olor a humo a pocos metros de la quinta estación, que es la última, donde ya te dejan pasar para la parte de Cúspide del Cerro. O sea, ahí se origina, ahí crees que se origina. Ahí se origina, a muy pocos metros de donde está la quinta estación. Y esto ha sido producto, aparentemente, de cigarrillos, o también dice que habían empezado a sentir como olor a un saumo antes. Y hay mucha gente, por eso te digo, que tienen que ir en grupos con un guía, que no se permitan estas situaciones de prender, para hacer una meditación, saumos en el cerro, que como no hay control suficiente, en determinados momentos lo hacen, y por eso están ocurriendo los incendios constantes que están ocurriendo en el Cerro Hitor. Porque es una sequía impresionante la que tenemos. Vos acá soplás fuerte y se prende fuego. Claro, claro. Y el viento que vino atrás... Es un polvorín, claro. Yo tuve el golpe de noche, te digo, era impresionante ver todo el cerro de punta a punta, con la parte de las gemelas, y tirando hacia el faldeo que bajaba. Bien. Era como yo te mandé dos o tres fotos. Qué triste. Sí, 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 me dio mucha tristeza. Osvaldo, cabe hablar también de cuál es la importancia energética que tiene el cerro, cuál es el accionar que estaba teniendo el cerro en estos tiempos, ¿no? Y cuánto esto repercute, ¿no? Cuando pasa un suceso de esta naturaleza, más allá de que sabemos que está la negligencia, que las cosas por ahí están atadas con, no sé, con goma de mascar, más o menos. ¿Qué lectura hacés también de esto? Porque son muchos años de que el cerro está funcionando así, y pasa ahora, en este momento, en estos tiempos, ¿no? Ayer vos me contabas un poco el rol del Cerro Uritorco, y yo decía, bueno, ¿qué onda con todo esto ahora, no? Mira, evidentemente, por ahí hay gente que no lo puede aceptar, el Cerro Uritorco evidentemente es un cerro energético, es un, y lo es de mucha importancia, estaría como una antena cósmica, aunque más le cueste escucharlo a algunos. Yo creo, en el fondo, en el fondo, más allá del desastre natural que lamentablemente se produce, creo que todo esto está en el fondo, pero no comparto mucho, pero creo que algo así está, algo por ahí está caminando. Si bien acá tenemos la naturaleza que la desbasta, es como que se limpia. De eso escuché yo comentarios, ¿no? Porque se tira tantas cosas bien. Claro, como una purificación del Cerro Uritorco. Maga, te voy a decir, es irrisorio, es irrisorio en estos tiempos, es irrisorio en estos tiempos, donde nos están indicando que debemos manejarnos introspectivamente para crecer en nuestro nivel de conciencia y que demos el ejemplo mucho antes de lo que todo el mundo cree, Argentina como faro del mundo, que utilicen el Cerro desde afuera, desde afuera, para utilizarlo como elemento de sanación cuando vos te sanás, si lo sentís, y que generen hasta, mira, hasta poner una puerta en una piedra y se ponen frente a la puerta esa y al fondo tenés el Cerro. Si yo me corro al Cerro lo sigo viviendo, pero por esa puerta es como que entraría la energía. Es vergonzoso que permitan acá, inescrupulosos, hacer ese tipo de trabajos. Es todo mugre lo que trae Maga, es todo basura. Esto hay que hacerlo como nació, como es la esencia. Bien, a ver, pará, pará, pará. Como somos en el interior. Sí. Pará, vos lo que nos estás queriendo decir es que hay gente que está en el campo energético aprovechando todas las, diría yo, las bondades que tiene el Cerro para armarse pequeños negocios energéticos para hacer sus cosas, digamos, ¿no? Ni le digo negocio, circo. Circo, ok. Ok, circo, vamos con el circo. Bien. Ahora, yo te pregunto, Osvaldo, el Cerro Uritorco, históricamente, yo he ido muchas veces y he visto de todos colores energéticos. He visto de todo, ¿no? Entonces, digo, un cerro, ¿crees que...? Porque también esto lo leí, lo escuché, lo comentaron, que el cerro se está purificando. Una antena cósmica, ¿vos creés que necesita purificarse? El cerro como así, porque en el fondo es el plano de la Tierra el que está manifestándose para limpiarse. Mucha densidad de energía de baja frecuencia es lo que estamos tirando nosotros. Creemos que tomándonos del cerro podemos sanarnos o podemos curarnos o podemos guiarnos por el camino de la espiritualidad y un ancho camino de luz. Todo eso está dentro nuestro. El cerro lo que te ofrece es el medio, pero no el punto. ¿Cómo perfila esto? Sí, 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 entiendo. ¿Y cómo perfila entonces si esto de alguna manera no estás muy convencido, vos o sí, de que se está purificando el cerro? ¿Estás convencido o no? Sí, totalmente convencido. Más allá de que no estoy de acuerdo. Ok, el cerro se está... Perfecto. Que no te gusta que haya pasado. El cerro se está purificando. También ahí, digamos, están las especies de plantas, las especies de bichos, de animales, de los que conviven ahí. ¿Qué pasa, crees, o cómo visualizás vos, no sé si ya ha llegado algún tipo de información sobre el después de todo esto? Porque es como... Queda todo en cenizas, ¿no? O sea, ¿queda el cerro como lo que es o como lo que fue siempre? Aunque te parezca mentira, vuelve a recomponerse con mucha rapidez. Pero el tema es que cuando lo utilicen como elemento para quienes generan esto, que lo utilicen desde el sentir. Porque es muy distinto conectarte con el cerro desde el sentir a conectarte con el cerro a través de una fantasía que te genera un programa que te quieren meter en la cabeza porque te sacan uno y te meten otro, en realidad no te terminan alineando nunca, y tener impecabilidad en la adicción. Eso es lo que hay que producir. ¿Qué recomendás a la gente que ha ido históricamente a Capilla del Monte, que a lo mejor ahora también haces impulso? Digamos, a los que somos los que vamos. Y por otro lado está la gente local. O sea, me parece que el que vive ahí no sé cómo lo está viviendo. Y lo está viviendo con mucho dolor. Con mucho dolor. El cerro, vos lo mirás y es como que mágicamente te atrae. Y esto no es es nuestra magia en interrelación con su magia, que es lo que hacemos. Nosotros interrelacionamos con todo. Pero fíjate vos, vos decís de la naturaleza que es con la que conjugamos, pero por ejemplo la naturaleza no compite, las plantas no compiten para vivir. Están en un constante estado de equilibrio armónico. es más, la planta te ofrece una flor que esto lo hablamos de pasada. Esa flor aparece con un principio activo. Toma contacto con el agua que es lo que estudió BAC y se producen las flores, los fitoterapéuticos. Esta es una farmacia. Ok, o sea que eso no está en peligro, eso decís que se recompone. Y Osvaldo, el circo que se arma en Capilla del Monte es un circo que lo arman ustedes de alguna manera en los locales o somos son los de afuera los que vienen a armar el circo. No, vienen de afuera, Max, vienen de afuera. Hoy aparecen un montón de contactados, hoy aparecen un montón de gente que ha nacido en el futuro y te viene a contar de ahora lo que va a pasar en el futuro. es algo que está totalmente descontrolado porque evidentemente la gente tiene tanta necesidad que en lugar de ponerse y bueno y la necesidad te lleva a un estado de angustia o de desesperación y de apuro por salir y parecería que cuando vos le decís mirá, el tema está en conocerte adentro y conjugarte con todo esto. si a vos si vos te levantás y el cerro te está ofreciendo la magnificencia que te ofrece pero lo castigan ¿cómo hacemos para defenderlo? No culpándolo y haciéndonos cargo nosotros de las basuras que se permiten generar. Osvaldo, ¿y cómo va digamos cómo se perfila? ¿esto crees que va a durar varios días? Sé que llegaron ayudas de otras provincias ¿no? Sí, 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 están trabajando en este momento mirá, empezaron a tirar ayer cuando comenzó con disparos de agua ¿no? con aviones pero el viento era tal que no podían impactar en la zona donde estaba y además como el cerro está oblicuo a la cadena inclinado genera mucha turbulencia y por más que lo nieguen te lo pueden decir los que pasan con los aviones por ahí se le mueven varios marcadores y con el helicóptero tampoco podrían pegarle ahora cuando han comenzado esta mañana que el viento ya ha mermado están logrando un muy buen resultado y yo creo que esto si el universo pone todo lo que tiene que poner y nunca nos deja suelto más allá de mañana no creo que pase digamos se aplaque todo para Osvaldo si vos decís que de alguna manera el cerro viene contaminándose por distintos factores por ahí la mala administración el descuido lo que hacen los contactados los que van y todo eso digamos es como que hay un bien detrás de todo esto pero sin embargo hay algo que está que está limpiándose pero había que llegar a esto te da bronca lo que está pasando o en el fondo sentí que ok 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 a mí me da mucha bronca y mucho dolor ¿sabés por qué? mira no casualmente estos últimos días hacemos caminatas con Silvia con mi compañera y llegábamos allá a la zona de Aguas Azules ya pegando con la ruta 38 y nos podíamos mirar el cerro y vos lo ves de ahí porque viste que de donde lo veas cambia el el cerro su forma el correr sin metro cambia la forma y de ahí se lo ve como un mono aunque te parezca mentira y decíamos Silvia me insistía fundamentalmente se lo ve enojado y cada día se lo veía más enojado es más hemos estado esperando a que se corra una sombra que le produce parte del obero donde hay la cara de un indio de perfil y vos sabés que estábamos notando inclusive como estaba cambiada la imagen esa que la veíamos totalmente como relajada estaba como rígida yo esto no es un cuento que le estoy haciendo Maga porque vamos allá en las horas y lo van a poder ver y no hay que hablar mucho para que pueda observarse de que parece un mono sentado desde ese punto y mirá lo que ocurre claro no es tremendo hay que leerlo como el cielo hay que leerlo ¿a quién hacés máximo responsable de todo esto que pasa? a los dueños a los dueños y al que está administrando allí que es el que han puesto como gerente los dueños ¿crees que algo va a pasar en esa dirección? o sea ¿crees que va a haber algún tipo de medida? sí podría no haberla y tiene que haberla ya porque podría no haberla pero yo creo que si no las hay vamos a tener que empezar a hablar en voz alta perdón porque esto ya no se puede permitir este tipo de atropellos es como en todos lados vos vas a entrar a un lugar a hacer una acción te digo en todos los lugares de turismo de Córdoba tenés que dar bien delimitado todo lo que vas a hacer si no no vamos bien y yo por ejemplo quiero quiero Caprilla como como era no como es que ofrece ofrece todo ese ese bagaje no solamente energético sino esa conjugación con la naturaleza que tanto nos respeta a nosotros como dice Fran Suárez vos ves el puritor aunque no tenga mucha vegetación pero vos vos lo ves y es de color verde porque hay vegetación ahí tenemos una masa de magnesio tan fuerte y tan importante que hasta para eso nos va sirviendo y fíjate que Fran Suárez que lo mataron me hago cargo no era médico él dijo tenía obesidad se dedicó estudió y ha entregado maravillas a la humanidad y todo ese 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 valor energético que hay de ese elemento amén de los minerales que tiene que ser que no los vamos a nombrar bueno ahí ya sería todo un tema ahí ya sería darle tema a a Mecorot ¿no? la la empresa que está tratando de captar todas las aguas del mundo para tener el dominio del oro del oro blanco que no lo va a lograr pero bueno lo están intentando Osvaldo yo que agradezco tu tiempo agradezco que nos traigas esto que nos cuentes un poco ¿no? vista la realidad desde desde ese lugar y vos que estás hace tantos tantos años haciendo lo que haces de llevar a gente no sé si recibiste algún mensaje y si no cuando lo recibas porque todo esto es muy nuevo me gustaría que lo pudieras compartir porque entiendo que seguramente hay una trastienda energética que ya pronto saldrá a la luz pero bueno no sé que quieras agregar algo y con esto despedirnos permitirme algo porque me estaba olvidando se hacen ascensos nocturnos al cerro con dos guías pero hay uno en particular que tiene un conocimiento y un concepto porque es parte de esto como lo es parte de uno por eso te digo disculpadme como estoy hablando él ha hecho no sé qué cantidad de ascensos nocturnos nunca ni una chispa a esto voy yo si uno solo lo puede con un grupo de gente y que los los prepara antes de subir pero los prepara en una charla en un hablar desde lo interno va bien y nunca hubo lamento no recordar el nombre porque es un chico de acá de Capilla te iba a decir si tenías el nombre yo ya te voy a pasar el nombre porque ahora lo voy a pedir y acá de día pasa es inentendible es inentendible claro claro da mucha bronca es verdad da mucha bronca pero bueno qué podemos hacer a la distancia crees y con esto cerramos qué hacemos a la distancia nosotros mandar luz envolverlo hacerlo con luz con amor es que eso todo lo puede bueno Maga muchas gracias por tu atención y un gusto verte a vos y a todos para mí también lástima que en este tipo de ocasión pero bueno vamos a seguir de cerca esto y como dijo bien Osvaldo agradecer todo lo que dice y animarse a decir todo lo que dijo cuidado que hay que animarse a decir lo que dijo Osvaldo gracias gracias por tu coherencia Osvaldo gracias un abrazo bueno síganlo en las redes Osvaldo vamos a compartir esta nota dentro de un rato pero los van a encontrar en Instagram o en Facebook como Legado Erx sí todo junto Erx con K Legado Erx ahí van a encontrar información Osvaldo gracias y cariños a todos por ahí hasta pronto muchas gracias corte y ya volvemos dale y